Lo que vas a ver a continuación no es un top, pero eso ya lo sabes, el día de hoy te mostraré a un personaje extraño que supuestamente es un efecto Mantella de los Simpsons. Verán, el personaje extraño, este personaje extraño se llama Graggle o Gumbly como lo quieran llamar. Es supuestamente un efecto Mantella, pero bueno, pero hay personas que lo recuerdan y otras personas que no lo recuerdan. Pongan en los comentarios si eres de esas personas que lo recuerdan, o si eres de esas personas que no lo recuerdan. Pero bueno, el caso es que este personaje, pues a ver, resulta que es como un efecto Mantella de los Simpsons. Pero hoy te preguntarás, ¿por qué? O sea, es decir, seguro que ya se habrán visto toda la serie y verán que ningún episodio aparece. Pero lo que pasa es que, lo que pasa es que, por su diseño incómodo, que estaba desnudo supuestamente el Graggle o Gumbly, pues se eliminó para siempre. Y ya no hay ninguna escena de Graggle en la que aparezca. Pero en realidad todo esto que les estoy diciendo es mentira, ya que en realidad el personaje ni siquiera existió, solo es un efecto Mantella creado por los fans. Aunque eso sí, les digo que hay personas que lo recuerdan y otras personas que no lo recuerdan. Pero bueno, espero que sí les guste el video. Y bueno, les habla a todos los Rooster y les deseo buenas noches.